El ordenador no te va a entretener El ordenador no te va a entretener Escucha lo que digo una y otra vez SOS, sistemas en alarmas Preparado cada uno, coja ya sus armas En frente del rival, combate de mirada Estos softcombates en vaina sus espadas Suena la música, empiezan los cambios Creatividad, imaginación en el escenario Podríamos resolver más de tu cuestionario Pero mejor te dejamos con la miel en los labios Haznos caso, una cosa es segura No te aburrirás, tenemos actividades Para niños, chavales, de todas las edades Aprenderás algo más de nuestra pequeña cultura Somos esfuerzos, somos la fiesta Ponte el cosplay o ponte lo que tengas Aquí te esperamos con las puertas abiertas Esperamos que todos y todas ya vengan Somos esfuerzos, somos la fiesta Ponte el cosplay o ponte lo que tengas Aquí te esperamos con las puertas abiertas Esperamos que todos y todas ya vengan La gente lo grita, la gente lo habla Todos recordaremos estas carcajadas Mejor que estar aburrido en tu casa Recuerda jornadas juveniles de barajas La gente lo grita, la gente lo habla Todos recordaremos estas carcajadas Mejor que estar aburrido en tu casa Recuerda jornadas juveniles de barajas ¿Qué cuál será tu primera sensación? Vas a conocer la verdadera diversión Para ti solo tenemos una intención Que te lo pases bien y te lleves una buena impresión Vamos, venga, traete a mucha gente Conocerás a nueva ola y a lo de siempre Te garantizamos que vamos a entretenerte Con bailes, con frutos, juegos y talleres Somos esfuerzos, somos la fiesta Ponte el cosplay o ponte lo que tengas Aquí te esperamos con las puertas abiertas Esperamos que todos y todas ya vengan Somos esfuerzos, somos la fiesta Ponte el cosplay o ponte lo que tengas Aquí te esperamos con las puertas abiertas Esperamos que todos y todas ya vengan La gente lo grita, la gente lo habla Todos recordaremos estas carcajadas Mejor que estar aburrido en tu casa Recuerda jornadas juveniles de barajas La gente lo grita, la gente lo habla Todos recordaremos estas carcajadas Mejor que estar aburrido en tu casa Recuerda jornadas juveniles de barajas